Toca esos momentos que realmente esperamos durante toda la semana, porque teníamos muchas ganas de recibirte, de que sintieras que este programa y este canal son tu casa. Es un privilegio estar conversando con vos, Kung Fu, Omby Jam, tengo que decir, Federico González Canabesi, tu otro nombre, pero muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, por favor. Bienvenido. Y es un placer, perdóname, quería explicar un poco por qué vos representás esa cosa que nosotros quisiéramos que pasara más seguido, y es esta posibilidad de que el afuera entregara oportunidades, ¿no? Y que vos al mismo tiempo estuvieras entregando cosas todo el tiempo, como tu ritmo, como dos discos grabados. Me parece que esos ejemplos con Echica, no ejemplos como para poner un pedestal, sino ejemplos de la vida diaria que nos hacen creer un poco más en el mundo. Sí, yo creo que también tiene que ser más que afuera la oportunidad, tiene que ser desde adentro. A ver. Y la cárcel se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Antes de rehabilitarte, tienen que habilitarte, entonces creo que parte desde adentro. Yo lo que te quería decir, que ya de arranque, te estábamos preguntando en la previa, ¿cómo te sentías más cómodo? Si con tu nombre de pila, Federico, o como Kung Fu. Yo Kung Fu. ¿Por qué Kung Fu? ¿De dónde viene Kung Fu? Omby Jam, además. Bien, yo tuve la suerte de transitar por el arte marcial antes de los 10 años, ahí en esa edad. Estuve un par de años, tampoco me hice un curso, un profesorado ni nada. Y de ahí mis amistades me empezaron a llamar Kung Fu. Y hoy de grande me siento más identificado por Kung Fu, porque entiendo que es algo que es como que me puse yo y mis amistades, y no algo que me pusieron cuando ni siquiera tenía uso de razón. Claro, claro, ahí está. Igual, gracias mamá y papá por... Está bien, se agradece el Federico, pero ahora vamos con Kung Fu. ¿Y el Omby Jam? ¿Tiene que ver con el yoga? Bueno, el Omby Jam es porque, gracias al espacio Omby Jam, dirigido por Pamela Martínez, me ofrecieron la oportunidad de poder transitar la música y distintas herramientas, ya sea la meditación o valorar el agua, que es algo que lo tenemos ahí y a veces ni siquiera pasa desapercibido, el tema de la música profesionalmente. Entonces fue como esa oportunidad y para mí es como un gran homenaje ponerle artísticamente Kung Fu Omby Jam, como el apellido. Claro, claro. Tu nombre está asociado a un recorrido que tiene, por ejemplo, algunos hitos importantes. En 2017 te convertiste en el primer uruguayo que estando en prisión pudo registrar sus creaciones frente a GADU. Y ya tenés dos discos grabados, estuviste en el Teatro Solís para presentar estos materiales, uno de ellos haciendo uso de estas posibilidades que da nuestra legislación de tener salidas transitorias. Todo eso te ha traído visibilidad. Y esa visibilidad hoy también juega, por ejemplo, para tu trabajo y la llegada de tu figura a una tarea cotidiana que hacés también en el ámbito carcelario. Sí, yo fui una persona privilegiada dentro del sistema carcelario. Creo que si no hubiese tenido personas pares ahí en la vuelta que realmente te guíen o yo qué sé, o capaz que una herramienta con la que yo pude transitar la cárcel, que ya era el rap desde antes, capaz que no se me hubiesen brindado estas oportunidades. Soy uno de 14.000 y sigo siendo uno porque el año que viene me voy liberado. Yo todavía sigo privado de libertad porque yo me fui con libertad anticipada. Recién en marzo del año que viene se me termina. Y esto de uno poder transitar los espacios dentro de la cárcel, también son las voluntades políticas, porque eso es importantísimo. Cuando hablo de voluntades políticas no hablo de partidos políticos, sino de las personas cuando ejercen su política, ya sea siendo las figuras de la cárcel o no. No, ¿por qué digo esto? Porque las cárceles, lamentablemente, en todos los partidos políticos, en todos los gobiernos, fueron una porquería, lamentablemente. Algunas se mejoraron un poquito más por acá, otras se empeoraron. Pero lo importante es la persona cuando te brinda las oportunidades. Ahí está, ahí está. Y en el marco de las oportunidades vos saliste en 2020, estás con esta libertad anticipada, como estabas contando. Más allá de lo profesional, de lo artístico, ¿estás trabajando actualmente? Bueno, sí, por suerte tengo el vínculo con un grupo humano, Nada Crece a la Sombra, una ONG, que la habrán sentido nombrar. Sí. Y desde que salí estoy trabajando con ellos a los golpes y borrazos. ¿Por qué? Porque el gobierno actual nos ha metido algunas trabitas ahí en la vuelta. Básicamente se cortó. El trabajo que estaba haciendo Nada Crece en las cárceles, cuando hubo cambio de gobierno, se limitó. Y prácticamente ya no pudieron volver a entrar, ¿no? Sí. Y ahora pudimos volver a entrar de nuevo, pero ahora fuimos a cárcel de Canelones. Algunas trabitas ahí por el tema del transporte, pero nada que no se pueda solucionar y las ganas que tenemos de seguir transitando el mismo trabajo. Ahí está. ¿Vos? Perdón. Dale, dale. No, vos me decías que ese trabajo te insumió tres días de la semana. Vos, tu trabajo es diario. Y sin embargo, estás transitando también un momento en el que saliste ganador de un concurso laboral al que no podés acceder. Sí, yo lamento totalmente esto porque a mí no me hubiese gustado transitar como noticias estas cosas, ¿viste? Pero yo salí, desde adentro de la cárcel nosotros ya que hacíamos una con otros compañeros, Adrián Baraldo específicamente, en ir desde la cárcel de mayores a la de menores a conversar con los pibes y a brindarles un poco de nuestro día a día y nuestras cuestiones para desaprender cuestiones delictivas y aprender otras cosas. Salí, salimos. Yo salí con el mismo gusto de eso, ¿no? Salí, me brindaron la posibilidad de seguirlo haciendo honorariamente, pero cuando se brinda, cuando aparece una oportunidad laboral para ser tallerista, me anoto, gano el concurso y lo tienen de aquí para allá. El papel está remareado, no saben ni dónde estoy para decirme sí o no. A propósito, vos utilizaste tu cuenta de Twitter para poner de manifiesto eso, vamos a aprovechar para ver el tuit ahí. Trabajé gratis en inicio oficial dando talleres, se abrió un llamado y me presenté, quedé seleccionado, pero nunca pude firmar contrato y trabajar por tener antecedentes. Mientras era trabajo informal, podía, cuando era un trabajo legal y pago, me dejaron afuera. Además también, bueno, esa información está en un hilo de Twitter que tiene que ver con una de las autoridades del INISA, ¿no? Que al tiempo que gané el llamado, asumió una nueva directora de INISA del Partido Nacional que estuvo presa en 2008. Parece que lo de no poder trabajar en INISA por tener antecedentes corre para algunos, no más. ¿Qué momento es? Es un viaje tener que andar haciendo estas cosas, pero uno lo hace porque, a ver, no les cuesta nada agarrar, decirme, che, mirá, pasa esto y esto y esto. Y no me dicen, ¿entendés? Entonces, al ser una institución que está rehabilitando a determinada población y una persona quiere ejercer su trabajo, o déjeme hacerlo honorariamente como estaba antes. Claro. En última, decime no y lo sigo haciendo honorariamente porque los pibes necesitan, no necesitan jugar al ping-pong como tienen en la cuenta de INISA. Están jugando al ping-pong, dejate de joder. Claro. Pero en el buen sentido de las palabras... La rehabilitación va un poquito más allá de jugar al ping-pong. No quiere decir que vaya a ser la solución, pero dejáme hablar con los pibes, dejáme transitarla ahí. Y sí, laboralmente, bueno, Instituto Nacional de Rehabilitación. Cumplamos. Cufú, a ver, ¿vos creés que el sistema tiene en cuenta a las personas que evidentemente quieren rehabilitarse? Cuando digo sistema me refiero al Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación. Digo, porque vos pasaste por el sistema carcelario, diste una prueba de que sí, que hay chance de rehabilitarse. Pero el sistema identifica a las personas que efectivamente quieren hacerlo. Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, pero la realidad no es tan así. Por eso depende de las personas. Yo creo que la persona que transita dentro del sistema carcelario realmente... Yo hago esa pregunta, no estoy diciendo ni sí ni no. No, realmente quiere que esa persona que tiene antecedentes cambie su manera de pensar, ya sea un llavero o sea un director. Quiere, yo le preguntaría a esa persona que esa persona después de preguntarse eso les pregunten a los privados de libertad, che, vos vas a seguir robando o querés trabajar. Si querés trabajar, vení que te doy una mano. Y que sea así, no tan regular, pa, 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 porque la verdad que sigue siendo lo mismo, pasan los años y sigue siendo lo mismo. Yo transité 10 años privado de libertad y nadie me enseñó a hacer un currículum dentro de la cárcel, nadie me vino con el gallito Luis igual. Yo vengo de la época que el currículum se hacía a mano. Hoy por hoy es digital. ¿Quién te enseña dentro de informática para hacer currículum? Digital y en PDF, ahí. ¿Entendés? Decís PDF, se mueren los pibes. Una mayoría de los pibes adentro, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no transita, circula esa información. No dicen, no, no hay que usar el teléfono dentro de la cárcel, cuando el teléfono es una gran herramienta para estudiar, para conseguir trabajo, para trabajar, para comunicarse con la familia. Yo qué sé, no entiendo cuál. Quiero no entender que el sistema es para que sigas en el sistema. Porque si tenés antecedentes, si salís, no podés trabajar. Claro, claro. Esta visibilidad que hoy tenés, Kung Fu, ¿qué te dio? ¿Te quitó algo? En realidad, la visibilidad, no. Yo creo que la visibilidad me dio ahí un poco de más oportunidades para ser uno más de los tantos que quieren dar a conocer estas cuestiones y pelearla de una manera. Más allá de lo de uno, de lo musical, porque eso es propio. Pero creo que no me quitó, al revés. Me brindó y me dio, por eso uno trata de mantenerla ahí. Mantener la llama, como dice Cuatro Pesos Propina. Vos sabés que estaba, ahora cuando vos decías lo de que hay varios pibes que quieren rescatarse, por decirlo de alguna manera. ¿Has conocido en tu paso por el sistema carcelario gente que ha tenido la voluntad, pero el sistema lo ha tirado para abajo? Bueno, constantemente. Sí. Constantemente pasa eso. Hoy por hoy, bueno, ayer me junté con un compañero que sale transitoriamente de lunes a viernes a estudiar. Le lleva más de 20 años preso. Y ayer nos propusimos para empezar a hacer un programa de radio. Pase esa radio. Buscarlo. Porque nosotros transitamos dentro de la privación de libertad. Estuvimos cinco años haciendo radio. Y una obra de teatro y determinadas cosas. Entonces ayer nos juntamos ahí en un espacio que tenía libre el compadrián ahí. Y nos propusimos para hacer eso. Y así como varios me encontré. Yo me paso con 10 años dentro de la cárcel. Creo que tenés más amistades adentro que afuera. Yo qué sé, no sé, por lo menos de los 25 hasta los 35 que estuve ahí. ¿Y cuál es la idea con ese programa de radio? Con ese compañero. Bien, perdón que me voy a la... No, está bien, está bien, está bien. La idea del programa de radio es bueno seguir. Es darle voz a los que están adentro y quieren hacer cosas positivas. Sí, no es generar chumerío ni nada. Sino poner cosas sobre la mesa que transitan personas, más allá de privadas de libertad o no privadas de libertad, que transitan personas y que necesitan. Pero en general, recién ayer lo estamos cocinando, no me comisiones. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Si necesitas una mano de producción, cuenten, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, lo voy a tener muy en cuenta. Dale. Vos, en la conversación diaria, cuando estábamos conversando fuera de micrófonos, cuando llegaste al canal, yo te decía, vos estás todo el tiempo reafirmando eso de los dos mundos. Y creo que capaz que ese es un buen mensaje, que nosotros tenemos que saber que existen esos dos mundos. A mí me gustaría que yo admiro, algunas personas no, pero yo admiro a Luis Parodi. Y Luis Parodi era una persona que quería que la cárcel se pareciera a la fuera. Dentro de ese pensar, Punta de Arriele, no fue un éxito, porque la palabra éxito, ¿con qué se mide? Si no hablo de que fue un lugar donde las personas se podían sentar con el director y problematizar cosas. Hablar, vamos a preguntarle a cada director a ver si se sienta con privada de libertad, él que sea, a problematizar cosas. Que es fundamental, en tu pueblo, donde estás, a ver qué ideas, qué cosas, porque yo voy a transitarlo ahí. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Para que no sean dos realidades totalmente distintas, porque yo voy a salir de esta reja, voy a estar acá. Y voy a estar acá, ¿y qué va a pasar? Yo no tengo un barrote atravesado en la cabeza. Y por suerte no he tenido problemas con puñaladas o cuchillos, como está pasando constantemente las 24 horas en la cárcel. Pero si en una de esas peleas me hubiesen partido literalmente la cabeza, o hubiese perdido dedos o lo que sea, creo que se me hacía mucho más difícil todavía, aparte de tener antecedentes para conseguir trabajo. Porque la gente estigmatiza mucho. Te señala demasiado. Sabés que estamos casi en el final, pero quiero aprovechar, porque vos estuviste en el último tiempo en la cárcel de Punta de Rieles, pasaste por Canelones, también por el Comcar. Hace un par de semanas el comisionado parlamentario para el sistema carcelario estuvo brindando cifras. Estamos en un momento récord, más de 14.000 personas privadas de libertad. Las situaciones son bastante, bastante complejas. ¿Cómo ves vos el sistema carcelario? Y bueno, me sumo a eso que decías ahora en el final, ¿no? Cortes carcelarios, riñas, hay peleas todo el tiempo. Es un panorama dantesco. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizás? Y por allí, no te voy a pedir la solución, por supuesto, pero ¿por dónde va? Yo haría un censo, viste, si tuviese autoridad y poder. Rescataría a todas estas personas que quieren realmente tener oportunidades, estudiar, trabajar, lo que sea. Y diría, bueno, hay que empezar a dar oportunidades. Y no haría tantas looks. Me preocuparía más por personas que quieren hacer cosas y no por encerrar gente, porque tiene 5, 6, 7, 10 gramos de porro. Cuatro años. Claro, claro. Bueno, da para mucho más esta charla. Pero lo traemos de vuelta, porque es un creativo, es un artista. Y aparte de todo esto que tiene para contarnos, está bueno también explorar ese costado de tu persona. Eso mismo, dale. Bueno, eso te iba a decir, porque pará, tenés todo tiempo, pero estás trabajando en algo más. Estoy trabajando en un par de temas, pero ahora, el mes que viene, a principio del mes que viene, se viene una fecha hermosa en la Sala Lazaroff, que estén atentos a las redes ahí en Instagram, Twitter o Facebook. Y se va a hacer un show bastante... ¿Qué fecha me dijiste? Unas cuestiones. ¿Qué fecha? A principio de junio. A principio de junio. A principio de junio, allí en la Sala Lazaroff, en el intercambiador Beloni, ¿verdad? Bueno, muy bien. Kung Fu, un placer tenerte por acá. Vamos arriba. Bueno, muy bien. Nosotros, pausa. Nos vamos a una...